Especial momentito, ya, perfecto. Ojalá pasemos el casting. Bueno señorita, le voy a dar una gran noticia. Las dos han sido aprobadas para las quinceañeras. ¡Bravo! Ay, qué lindo, vecina, somos quinceañeras. Ay, por fin, por fin. Ay, ¿sabe qué, vecina? Te encontré con tantos nervios que me van a ir al baño. Ya, me voy a preguntar las caras joven. Este, disculpe, ¿el baño de damas? El baño de damas, acá a la izquierda, la primera puerta. Ya, gracias. Perfecto. ¿Quién es de caballeros, compadre? Sí, acá a la derecha, que no se lipo. No, 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 no. Que, 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 que usted es un caballero. Es un caballero como nos ha tratado, como muy agradecida. O sea, que es medio raro. Sí, 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 sí. Bueno, ya no interesa ya. Ya. Este, ¿no van a ir a... No, 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 no vamos porque ya se nos quitaron las ganas. Ya, no, ya, no. Más bien queremos conocer a nuestras compañeras, ¿no? ¡Claro! ¡Es otra quinceañera! ¿Podemos, no? Ya, claro, claro. Ya, por favor, orden. Nos quedamos, nos quedamos. Que pase la siguiente quinceañera, por favor, adelante. Ay, Dios mío. Ay, yo pensé que estaba... Pero dígame, ¿usted tiene barba? Le voy a explicar. Yo vengo, vengo de Las Vegas. Sí. Vengo con los hermanos Percos, los dueños del circo. Sí, 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 claro, los Percos. Lo que pasa es que yo era la mujer barbuda. Usted es la mujer barbuda. Entonces, dígame, ¿usted me asegura que es una mujer? ¡Qué bien, mujer! Le voy a explicar. Lo que pasa es que yo me diré que estaban haciendo un casting. Sí. Para un comercial. Ajá, sí, sí, claro. Y dije, voy a probar. Ajá. Voy a probar. Sí. A ver si tengo suerte. Ya. Y aquí me estoy. Bueno, bueno, viéndolo bien, si usted trabaja en un circo, es la mujer barbuda, verdaderamente mujer, le damos una afeitadita, ¿no? Le ponemos su faja y queda como Marina Mora, igualita. Adelante, aprobada, por favor. ¿La Miss Perú, Marina Mora? No, 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 no. Estoy hablando de un barco de la Marina que se llama Mora, por favor. No, 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 no. Lo que sí yo no soporto, lo que no lo soporto por nunca en mi vida será un viejo marica. Ay, un viejo marica, qué vergüenza, un viejo marica. No, no lo soporto yo. Adelante, por favor, con la última y cuarta quinceañera, por favor, adelante. Ay, ay, ay. Yo soy... Buenas, buenas, buenas. Sí, buenas, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Marío Lelo! ¡Ay! ¡Ay, me descubriste! ¿Qué cosa, qué significa esto? Lo que pasa es que como tú no me das propinas hace tiempo, me estoy recusiando así como modelo de comerciales y de pasarela. Oye, ¿tú qué estás diciendo? Lo que yo todo dinero, lo que me tiró en la plata. Tranquila, por favor, tranquila, más respeto. Oye, mi hijo, no me sale el guay, no me sale el guay, no me sale el guay. No, 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 no. Tranquila, no, 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 no. Tranquila, no, 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 no. No, 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 no. parejas a su casa, por favor, más respeto, ya que acá estamos haciendo un casting, un comercial, por favor, si fuera tan amable. Acá no están en su casa, ¿ya? Y usted, por favor, se retira, si fuera tan amable, ya, porque se viene a causar... No, 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 que prueba, yo hago prueba, dama, por favor, retírese de una vez, una vergüenza. Ay, regresa a su mausoleo. Tío, tío. ¿Yo? Tío, sí, sí, venga, venga, tío. Sí, sí, sí. Tío, la verdad que... Sí. La verdad que me ha conmovido, ¿no? Sí. Me ha movido el bobo, ¿no? La verdad que, mire, acá entre nos, este... Sí. Yo tengo a mi abuelo que es travesti... Yo tengo a mi abuelo que es travesti y yo sé cómo es eso, ¿no? Un momentito, un momentito, yo soy bien hombre, ¿ah? Este es por el trabajo, que lo hago yo, es un sacrificio, pero no, no, yo soy bien macho. Oye, no me agarréis, ya pasa nomás, que estoy esperando, ya, 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 ya. Ay, bandido. Oye, y llegando a la casa, te hago la pone la burbuja y la del talco, ¿ah? Ponga que hay ese hueco, ya sabes. Mi amor. Ay, qué mamá. Bueno, comenzamos en este momento, ya tenemos a las cuatro personas, a las cuatro chicas, y comenzamos con la grabación del comercial. ¡Chica! ¡Adelante la grabación! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El mundo es suyo! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Vecina! 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 ¡Vecina, la estoy buscando hace rato! ¡Ah, que también, vecina, se enteró! ¿Cómo no me voy a enterar? Si ya todo el mundo está comentando que de todas las quinceañeras que están probando, solamente tienen que quedar dos. ¡Ay, vecina! ¡Hay que eliminar la competencia, vecina! ¡Ay, sí, sí, eso es lo que estoy pensando! ¿Qué hacemos? ¿Cómo están para volar las aladoques? ¡Ya sé! ¿Qué le parece para eliminar a la vieja? ¡Ah! ¡Ah, vieja! ¡Vecina, te sugero! ¡Ah! ¡Ahí viene mi Ez, Flaka! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, qué pasa, niña! ¡Ah! ¡Qué, Juan! ¡Ay, yo cerrado! ¿Quieres subir al columbio? ¡Ya! ¡Para que vayas ensayando, para que te cojan! ¡Ay, sí, mira! ¡Qué buena que son ustedes! ¡Para que estés bien ansayada! ¡Bien alto, por favor, venga! ¡Ya! ¡Qué bonito! ¡Ay, la tercera! ¡Más alto, más alto! ¡Más alto! ¡Más fuerza! ¡Más alto, más alto! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo llamo! ¡Una menos! ¡Una menos! Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¡No sé más! ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la mujer que aquí dormía Y poco a poco se muere la niña Despierta la aventura de la vida ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Corten, por favor, corten, corten! ¡Esta es una vergüenza, esta es una vergüenza! Ya me he dado cuenta que esta es una quinceañera con sorpresa ¡No, no, no! ¡Lo único que me faltaba! ¡No, no, no! ¡Es mi mujercita, eh! ¡No, no, no! ¡Qué mujercita! ¡Se me va, se me va! ¡Qué mujer! ¡Se me va, se me va! 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 No! Miren, ¿sabe qué cosa? Pues es una cosa bien práctica, ¿ya? Para que vean que soy bueno A ver Simplemente porque no tengo tiempo para hacer otros castings Nos voy a aceptar ¡Se quedan, ya! Las quinceañeras ¿Ya? Pero espero que esta vez salga bien Y si sale bien, les prometo que lo llevo al down to a ver a mi abuelo, que es travesti. ¿Está bien o no? Ahí lo van a conocer a mi abuelo. ¡Mi abuelo es punto! ¡Mi abuelo es punto! ¡Mi abuelo es punto! ¡Mi abuelo es punto! Espejo, a ver.